Hola bienvenidos a mi canal, hoy te mostraré como hacer galletas vienesas o remolino vienes Para esta receta necesitamos mantequilla sin sal, harina todo uso, vainilla, azúcar, leche y maicena Empezamos colocando la mantequilla a temperatura ambiente en un bol grande, junto con la vainilla Batimos por unos minutos a velocidad media, hasta que la mantequilla esté muy suave y cremosa Luego incorporamos el azúcar glas o flor, es importante cernir el azúcar previamente para que no se formen grumos en la mezcla Batimos hasta que el azúcar se integre muy bien a la mantequilla, yo batí por aproximadamente 3 minutos Luego de esto agregamos la harina y maicena tamizada y la leche Batimos solo hasta integrar a baja velocidad La maicena es importante en esta receta porque crea una textura tierna y suave en la galleta Luego preparamos una manga pastelera con la boquilla 1M de Wilton Y agregamos toda la mezcla Utilizaremos un cortador de galletas de 6 cm de azúcar glas Para ayudar a que todas las galletas queden de un tamaño similar Y hacemos los círculos sobre papel para horno Y con la manga lista hacemos las galletas Comenzamos en el medio ejerciendo presión y continuamos hacia los lados Repetimos lo mismo con todas las galletas Saldrán 20, es decir 10 en total Llevamos al congelador por 30 minutos Y luego horneamos a 180 grados centígrados por 15 minutos Puede ser un poco más o un poco menos, depende de tu horno Revisa las galletas y sácalas cuando estén un poquito doradas en los bordes Luego de 5 minutos colocamos las galletas en una rejilla y dejamos enfriar totalmente Para rellenar las galletas haremos crema de mantequilla Vamos a necesitar mantequilla sin sal, azúcar glas, leche y vainilla Primero colocamos la mantequilla en el bol de la batidora La mantequilla debe estar suave y a temperatura ambiente Agregamos también la vainilla Batimos por 5 minutos o hasta que doble de tamaño y no se vea tan amarilla Incorporamos el azúcar glas y batimos nuevamente por 5 minutos En este momento si es necesario puedes agregar leche líquida y batir por unos minutos más Ya con la crema lista preparamos una manga pastelera con la boquilla 1M de Wilton Y empezamos a rellenar cada galleta Colocamos una galleta, luego la crema de mantequilla, seguida de mermelada de frambuesa Y por último otra galleta Y hacemos lo mismo con todas las galletas Por último espolvoreamos azúcar glas y ya podemos disfrutar de nuestras galletas Espero hayas disfrutado de esta receta y que te animes a hacerla Nos vemos la próxima semana con otro video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!